¡Hola, gran día! Estamos en un nuevo video y venimos con algo bruuuutal. ¿Y qué es? Vamos a aprender a utilizar un limitador de verdad. Cómo funciona cada una de sus partes y qué hacen estas a la hora de modificar el sonido. Porque es muy importante, porque yo veo a muchas personas jugando con limitadores, haciendo esto y lo otro con limitadores, y a la hora de la verdad no saben cómo funciona. Quieren que suene a menos 5, o sea, horrible, pero realmente no sabe qué está haciendo el limitador. Así que vamos a aprender todo en este video para que no hayan más mitos y conozcamos realmente lo que hacen las herramientas. ¡Sin más, empecemos! ¡Sí, sí, 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 sí! Hoy vamos a celebrar, vamos a festejar y vamos a botar la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque estamos celebrando los 7,000 suscriptores. ¡Ojo! 7,000 suscriptores ya en este canal. Vamos por los 10,000, esa es la meta a principio, pero después, cuando lleguemos a los 10,000, buscaremos otra meta más. ¡Chao! Por eso, quiero agradecerles a todos los que se han suscrito. ¿Y cómo les voy a agradecer? Voy a sortear un mastering gratuito, completamente gratis, para que la rompas, para que tu canción quede sonando de... ¿Sí? Y al final del video, apenas expliqué lo del limitador, vamos a hacer la explicación de cómo se va a sortear esto. Segundo, únanse al grupo de Telegram que está creciendo cada día más. Hay más personas enfocadas, haciendo sus preguntas, ayudándonos entre todos para conseguir ciertos objetivos y está muy, muy, muy bueno. Así que los invito a unirse a ese grupo, es gratis. Ahí abajo queda el link y no olviden mi curso de Logic. Ya estoy trabajando uno de mezcla, así que pendientes. Sin más, vamos al video. Lo primero es entender qué es un limitador. Bueno, un limitador básicamente lo que hace es que la señal no pase de un punto. Ya, no más. Yo tengo aquí mi límite, la señal viene, se estrella y él la baja. Se estrella y él la baja. Hasta ahí parece fácil, pero realmente un limitador va a definir mucho cómo va a sonar nuestra canción al final. Porque si no está bien configurado, va a generar distorsión, va a dañar la mezcla, va a apretar, va a sacar más bombeo. Por ejemplo, que un compresor suene mucho más agresivo de lo que realmente es. Va a hacer que un bombo sobresalga demasiado, que la imagen estéreo se encoja, que distorsione, si no lo sabemos manejar. Así que hay que entenderlo muy bien para poder sacarle el máximo provecho. Vamos al dub y expliquemos cómo funciona. Bueno, aquí estamos en nuestro dub. Y realmente sería bueno utilizar un máster, pero no tengo ahorita algo como libre de derechos o algo que quiera mostrar o pueda mostrar. Entonces voy a utilizar un loop cualquiera y vamos a exagerarlo para poder sacarle el mejor sonido posible. Cogí algo al azar, la verdad ni siquiera sé qué es. Voy a escucharlo. Listo, es una percusión. Vamos a dividir el video en dos partes. Un limitador genérico, que es como el que trae este dub y cualquier dub, ya sea Repair, QV, es el que sea. Y otro ya más completo, como es el de FabFilter, para poder comparar qué cosas trae más y cómo funciona mejor. Esto es un limitador. Y tenemos diferentes los medidores y las funciones. Este es muy sencillo. Vamos a escuchar. Es un sonido de batería normal. Y vamos a encender. Si yo lo enciendo, realmente él no va a hacer nada. ¿Por qué les había dicho yo? Porque él tiene un límite y si el audio no llega a ese límite, pues no va a hacer nada porque el audio está acá y el límite está acá. Entonces tenemos que llevar el audio a ese límite. Hay dos formas. Una, subirle al audio. O dos, subirle aquí desde la ganancia del limitador. Lo voy a hacer desde la ganancia del limitador para no complicarme ni para hacer cosas raras, sino simplemente subirle. Así que ya sabemos para qué sirve la primera opción. Ganancia para subir la señal que entra en el limitador. Entonces vamos a subirle bastante. Por lo menos unos 15, 12, 15. 12 yo creo que está bien. Y ahora ya vemos que van haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la señal ya está pasando el límite y ya empezamos a ver reducción, salida, etc. Entonces vamos a ver para qué sirve cada parámetro de ese limitador sencillo. Y ahora vamos a ver uno más complejo para aprender más cosas. Entonces, lo primero es el release. El release básicamente es cómo va a dejar de afectar la señal una vez pasa el limitador. Es decir, la señal viene, se limita y cae. Entonces, ¿cuánto tiempo demora esa caída? Entre más largo, más constante va a ser la limitación y va a generar una regulación más equitativa del sonido. Ventajas que suena un poco más limpio, pero también podemos generar cierta distorsión o también podemos perder cierta fuerza. Vamos a probar qué pasa modificando el release. Si entre más largo es mejor o entre más corto. No, dependiendo lo que necesitemos. Por eso los trucos en la música no sirven de tanto, porque cada canción es diferente, cada artista es diferente y cada intención es diferente. Entonces, ¿cómo se usa? Escuchando y probando. Entonces vamos a escuchar. Voy a dejarlo muy, muy largo. Y ahora vamos a encoger para sentir que cambia. Si vemos que al dejarlo corto empiezo a sentir como un pump que empiezan a salir sonidos que estaban en el background, o sea, como esos choques del bombo y eso ya empiezan a sobresalir y por lo tanto, si fuera una canción completa, probablemente me dañaría la intención de la mezcla porque me sacaría mucho las frecuencias bajas, mucho ese pump, ese golpe, ese punch del bombo. Miren. Mientras que si lo dejo largo, ya no suena tanto. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo? Si yo quiero que tenga más punch, pues dejo un release más corto. Y si quiero que sea más tranquila la canción, más libre, pues dejo un release más largo. Por ejemplo, ahí ya suena más natural. Ahora, tenemos el nivel de salida. El nivel de salida básicamente es a dónde está el límite. Si yo lo pongo en uno, pues ya me va a empezar a saturar. Miren, ya me está llegando a uno y ya me está saturando mi señal. Por lo tanto, no es lo que quiero. ¿Por qué no va a distorsionar? Porque yo tengo una suma de 64 bits que para que distorsione es muy difícil. Pero a la hora de yo exportarlo y montarlo en un streaming, o sea, en YouTube, en Spotify, o si quiero sacar un disco, que ya casi nadie saca discos, pero si quiero sacar un disco, me va a sonar mal, fatal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarle eso. Y normalmente se puede dejar en 0.1. Normalmente hay gente que lo deja en 0.3. Va en gustos. Yo prefiero dejarlo en 0.1. Me funciona muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el audio va a llegar hasta 0.1. Ese es el límite. El límite que le estamos poniendo a nuestro audio. Entonces, miren, que si yo dejo esto en 0, como estaba antes, miren la reducción. 8, 9, 9. Y la salida se mantiene prácticamente en 0. Miren, 0. Ahora, si yo lo empiezo a bajar, vamos a bajarlo a 0.1. Miren que aquí ya no llega a 0, sino que se mantiene en 0.1. Ahora exageremoslo más, llevémoslo a menos 1.6. La reducción sigue estando en 9 porque ya el audio no pasa, pero miren que aquí ya queda en 1.5. Pero auditivamente, ¿qué estamos sintiendo? Que la batería se aplastó y suena ya con distorsión, con cierta distorsión. Así que esto serviría para generar un efecto de distorsión si lo que queremos es eso a la hora de mezclar. Si queremos para masterizar, obviamente no es lo que queremos, así que tenemos que dejar un límite mucho más pequeño. Esto se puede modificar por lo mismo que les digo, porque yo puedo utilizarlo para master, pero también lo puedo utilizar en la mezcla para generar diferentes efectos, o lo puedo usar como un sistema de protección de mis equipos de audio y así puedo evitar que se dañen, entonces dejo un margen mucho más grande. Entonces, para eso nos va a servir el nivel de output, para cuadrar qué tanta señal va a salir, es decir, el límite de nuestro limitador. Y por último tenemos el Entonces dirán Básicamente es cuánta aproximación va a tener el limitador para funcionar, es decir, para predecir. Entonces, él lee primero algo y le dice al limitador Oye, viene una señal de 10 decibeles. Estoy diciendo al azar. Entonces él dice Ah, listo, viene una de 10 decibeles y se prepara para esa señal de 10 decibeles. Es decir, como una anticipación. Es decir, aquí está en 5 milisegundos de anticipación. Realmente lo que hace es atrasar la señal. Si lo hacemos en una mezcla vamos a ver que nuestra señal se nos atrasa 5 milisegundos. ¿Por qué? Porque él está prediciendo o no es que esté prediciendo sino que él está diciendo lo que viene para que el limitador funcione un poco mejor. Es decir, entre más look a head tenga menos distorsión voy a tener pero también menos ganancia relativa voy a tener. Es decir, voy a sentir que suena más pasito pero va a distorsionar menos. Entonces lo ideal es que suene fuerte pero que no distorsione. Entonces vamos a cuadrar ese look a head para que quede al punto ideal. Entonces si yo lo bajo, miren, básicamente hay una distorsión muy leve porque el sonido no estaba muy saturado si lo abrimos más allá hay más distorsión. Pero si yo empiezo a hacer el look a head la distorsión va disminuyendo. ¿Qué problema puede tener este look a head? Que al atrasar la señal puede degradarse un poco para que funcione mejor este look a head lo que hacen algunos limitadores es remuestrearla. Aquí como no la remuestreo entonces me toca tener mucho cuidado para que no surjan esos armónicos que pueden dañar al hacer este movimiento. ¿Listo? Entonces básicamente aquí nuestra mejor herramienta para este look a head es nuestro oído. Tenemos el mode que este lo voy a dejar ahí porque es básicamente la coloratura con la que va a sonar ¿Sí? De cierto color que eso es de este limitador por eso no lo quiero enfatizar y tenemos el soft nick que básicamente es el suavizado cuando llega aquí o sea como una leve compresión para que caiga más suave la limitación y no sea tan brusca. Aquí lo mismo el truco es el oído si yo lo prendo siento que se encoge un poco la señal estéreo pero suena más más tranquila la limitación ya no tan agresiva pero ahí es una selección muy personal. Y ahora vamos a mirar el otro limitador para que ustedes vean un limitador mucho más completo más complejo más lleno de cosas y puedan comparar y aprender y decir oiga sí este limitador es más completo por eso. Básicamente tiene lo mismo tenemos el style que básicamente es la programación o el color que le va a dar al audio o sea va a sonar de X o Y color que dependiendo el género va a funcionar tenemos el look a head que es lo que ya les había dicho la anticipación pero aparte de eso tenemos el ataque y el release antes solo teníamos el release aquí sí tenemos ataque entonces podemos modificar con qué rapidez va a funcionar entonces puedo generar más punch o al contrario quitar punch para que suene más relajado pero siempre teniendo cuidado de la distorsión porque a veces por buscar una ganancia relativa mayor pues vamos a generar distorsión entonces tenemos que tener mucho cuidado con el ataque y el release entonces vamos a encenderlo vamos a darle la ganancia cuánto era que le habíamos dado 16.4 entonces vamos a hacer lo mismo 16.4 ya me pasé 16.5 no importa y escuchamos aquí podemos cuadrar el loop can head se suaviza mucho más y bajamos el ataque al bajarlo pierdo punch pero no hay tanta distorsión si lo aumento tiene más punch pero empieza la distorsión entonces tenemos que empezar a jugar con eso tenemos el release lo mismo entre más release como habíamos dicho menos distorsión pero también pierdo algo de punch entonces encontrar el equilibrio de lo que estamos buscando y necesitando ahora tenemos un tracing y un release y ustedes dirán que es eso básicamente es para linkear dos señales es decir yo tengo izquierda y derecha entonces aquí lo que puedo es modificar las trascientes y la relajación entre la sincronización de la señal de la izquierda con la derecha ya que a veces la izquierda tiene un pico pero la derecha no entonces normalmente él corrige este tipo de cosas y aquí podemos modificarlos de tal forma para que se comporten lo más natural posible y la transición cuando se limite no sea tan brusca ni tan poco natural sino que suene bien más suavizada básicamente estos controles son para que nosotros lleguemos al punto ideal de lo que estamos buscando o más punch o más relajación y obviamente tratar de evitar la distorsión pero si a veces es un efecto estético pues lograr esa distorsión entonces tenemos que entender qué hace cada cosa aquí estamos linkeando la izquierda y la derecha el nivel de trascientes y el nivel de relajación entre uno y otro para que funcione si yo lo tengo al 100% quiere decir que están sincronizadas las dos al 100% si lo voy bajando pues voy desincronizando para que no distorsione si yo empiezo a jugar con el ya empiezo a tener desfases y empiezo a tener ciertas distorsiones entonces hay que tener cuidado con eso ahora tenemos esto que se llama true peak limite qué quiere decir que nos pone un límite real entonces si yo lo pongo él me va a sonar como debería sonar por ejemplo en una plataforma y vamos a escuchar sin él sin él suena más duro pero qué va a pasar si suena más duro más grande lo que ustedes quieran pero cuando yo ponga esto en una plataforma digital qué va a pasar pues me va a distorsionar o me va a sonar más apretado como está si lo voy a encender sienten que se aprieta el sonido y por qué se está apretando porque la señal se está distorsionando entonces para solucionar eso es una o quitarle ganancia modificar estos valores hasta lograr un punto ideal o hacer un oversampling básicamente que es un oversampling remuestrear la señal para evitar esos fallos de cuantización qué problemas pueden tener los oversampling que hay que tener en cuenta que si no analizamos bien esto estos oversampling podemos generar armónicos que nos dañen la naturalidad del sonido como unas especies de desafinaciones así que hay que tener mucho cuidado con el oversampling y escuchar siempre lo que está pasando normalmente funciona bastante bien agregando el trupe y un oversampling lo voy a apagar y hago un oversampling por ejemplo por dos y funciona tengo más ganancia me distorsiona menos y funciona entonces puede funcionar y aquí lo mismo el oído ahora tenemos el dittering que básicamente el dittering es un ruido blanco filtrado para que funcione con la respuesta del oído que se utiliza para cuando nosotros hacemos cambios de profundidad de beats por ejemplo si está a 24 y lo voy a pasar a 16 que no haya problemas de alliasing entonces vamos a evitar el alliasing haciendo un dittering para que suene lo mismo con el dittering hay que tener mucho cuidado e ir escuchando el tipo de dittering que agregamos por ejemplo yo lo quiero enviar a 16 bits y el tipo por ejemplo está en known basis wicked vamos a escuchar cuál no genera y no sobresale tanto ese ruido blanco y así nosotros poder tomar decisiones de qué tipo de dittering voy a utilizar y que no se escuche el ruido blanco básicamente eso es lo que se busca cuando utilizamos un dittering que no haya alliasing pero que tampoco se escuche el ruido blanco bueno así funciona un limitador mucho tema mucho contenido así que pueden verlo reverlo y volverlo a ver porque realmente no es sencillo no es sencillo entenderlo a la primera porque son muchos cambios que a la hora de la verdad cuando tú vas a trabajar un mastering o una mezcla son importantes entenderlos no sólo coger un limitador subirle ponerlo a sonar llegar a menos 5 que suene horrible pero no te importa porque eso es lo que he visto a nadie le importa yo veo muchos de hecho es un error darle ganancia con el limitador pero no se desanimen sigan probando sigan manejando estas herramientas sigan escuchando es difícil porque todos te venden de que tú puedes mezclar súper bien de que puedes masterizar con sólo verlos a ellos pero en medio de todo es una gran mentira porque tú necesitas práctica necesitas conocimiento y también necesitas algo que se llama gusto que lo que tú escuches y reveles ante la gente sea bonito sea agradable y eso se llama gusto lo que otras personas también conocen como talento no es lo mismo comprimir un decibel más o un decibel menos porque va a cambiar el color y esa decisión al final quién la va a tomar la persona el individuo y ese individuo va a saber cuál suena mejor o cuál suena peor si no tienes ese don puede que para ti suene mejor pero resulta que no entonces hay que practicar y hay que probar y hay que exponerse ante ciertas personas y mejorar y cómo mejoramos cómo se aprende a escribir leyendo cómo se aprende a hacer música pues escuchando mucha música entonces vamos a escuchar mucha música para pulir ese gusto esto no es de un día para otro no es un truco y ya las decisiones requieren todas estas cosas se los quiero dejar como meditación porque veo muchos vídeos en internet que te venden la panacea y a veces yo pongo títulos bastante locos como vas a ser el amo el dios y realmente si te estoy enseñando las cosas como las hacen los profesionales eso no es mentira pero la decisión acertada la tienes que tomar tú y ahí es donde entran muchos factores que no solo tener el conocimiento como dice un dicho lo importante no es saber lo importante es lo que tú haces con lo que sabes listo ya que echamos toda esta filosofía vamos a entrar a la parte más importante de este vídeo y que es la parte del concurso que vamos a hacer en el concurso vamos a sortear el mastering de una canción completamente gratis entonces yo quiero que tú participes de la siguiente manera lo vamos a hacer facilísimo primero vas a poner un comentario un comentario diciendo qué ideas tienes para que tu conocimiento valga y tenga peso sencillo una idea dos ideas tres ideas un renglón dos renglones no importa solo quiero un ejemplo segundo déjame un instagram o un correo electrónico en su defecto ahí mismo dicen por ejemplo yo quiero mejorar mi conocimiento leyendo mi instagram es tal o mi correo es tal ¿por qué pido eso? porque cuando ganes yo quiero poder ir a tu instagram y decirte oye eres el ganador porque la vez pasada no pude contactar al ganador lo busqué por todos lados le mandé mensaje privado le comenté le mandé de todo y nunca apareció lo busqué en instagram en todo lado y no apareció quiero que esta vez no pase eso así que tú dejas tu instagram o tu correo el que quieras yo no te voy a mandar spam no te voy a meter en ninguna base de datos porque no es mi intención y listo ya estás participando siempre y cuando estés suscrito si no estás suscrito al canal no vale la participación no más para participar y yo muestro en el video después de esto cómo quedó el ganador dentro de dos semanas vamos a mirar el calendario cuando es de dos semanas el 10 de marzo se cierra el concurso el 10 de marzo yo llego y sorteo a las 11 y 59 de la noche no más ahí dejan su comentario su instagram se suscriben y ya están participando eso es al azar no hay rosca no hay nada y el que gane va a tener un mastering completamente gratis muy sencillo muy fácil sin más rodeos espero que el video les haya gustado un montón si es así ya saben suscribirse dejar su like participar en el concurso compartir porque ayuda muchísimo entre más personas lleguen más me incentivo yo quiero llegar a los 10 mil suscriptores ayúdenme que tengan un súper súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este wow llegaste al final del video eso quiere decir que te gustó ¿cómo puedes apoyarlo? dale un like gigante comenta aquello que te parece relevante para que más personas lo aprendan y sobre todo suscríbete suscríbete y dale a la campanita para que lleguen más y más videos alright